Y muy buenas, vamos a continuar con el tercer capítulo del Conde Lucanor, a lo largo del vídeo ya sabéis sigo diciéndolo, el Conde de Lucanor porque soy imbécil y no tiene arreglo, vale, porque lo grabé hace tiempo y ya está, vale, o sea, ya está así. A lo largo del vídeo este vais a ver ya todas las mecánicas de, bueno, pues para esconderme y tal porque está todo lleno de funcionarios y la verdad que es una mierda tener que andar con sigilo, pero la verdad que me encanta como está hecho en este juego el tema del sigilo y me parece súper, súper interesante el hecho de cómo te puedes escapar, etcétera, etcétera. Así que nada, yo me lo he gozado muchísimo, he empezado a ver algunas de las mecánicas que tiene el juego en cuanto a lo que son los puzzles, etcétera, y mola un huevo, así que espero que lo disfrutéis. Y muy buenas a todos, jóvenes, y bienvenidos a otro episodio del canal, Master of the Minions desde el Conde de Lucanor, bueno, vamos a continuar viendo partes del castillo, tenemos ahora mismo ya la llave roja, la llave verde, y tenemos todas estas letras, vale, la P, la A y la I. Falta mucho todavía por recorrer, pero vamos a dar una vueltecita, ya sabéis que están ahora los funcionarios, como les dicen ellos, están por aquí dando vueltas, esta es la que he entrado antes, que es la de la P, así que vamos a mirar alguna otra habitación. Esta también la he mirado, que es la de la I. Como hay un funcionario aquí me lo como, lo sabéis, ¿verdad? Voy a dejar aquí, vamos a dejar ahí una vela. Esta es la de la A. Ahí abajo tenemos otra. Vamos a intentar entrar. Aquí he dejado poca luz, me da a mí, pero... ¡No! ¡Me cago en tal! No sé si viene en esta dirección o no. ¡Hasta luego! Vale, sí, viene para acá. Escóndete. Soy un maestro del disfraz. ¿Te quieres? ¿Te quieres ir? ¡No! ¡No! ¡Joder! ¡No! ¡No me podía mover! Me atrae hacia atrás. Me van a hacer aquí todo el cover, me da a mí. Vamos a comernos un cacho de pan. Una manzana, cómete una manzana. No, no es que... No es que cure mucho esto, pero bueno. Dios, vete a tomar por culo, por favor. Vale, ya sabemos cómo funcionan los funcionarios. Los funcionarios funcionan bien. Venga, otra habitación. ¡Vaya! Ahora se apaga esto y podemos pasar una. Vale, ok. Ahora se encienden estos dos. Se encenderá ahora el del centro y podemos pasar. Vale, me puedo quedar aquí y puedo pasar ahora. Ok. Has conseguido dos monedas de oro. Dice... Hay una nota escrita a mano. Me habían partido sobre la habitación del fuego, pero no lo suficiente. No debería entrarse aquí sin haber guardado su alma en la fuente. Afortunadamente la tengo guardada, así que no es muy problemático. Aquí esto, en cuanto empiece, tengo que caminar hacia adelante. Vale, perfecto. Esta enciende uno, enciende los otros, así que tenemos que correr hasta ese sitio. Aquí. Y de aquí avanzar. ¡Joder! Me hice daño. Tres hileras. ¿Qué tenemos aquí? Tres hileras. Vale. Venga ya, tío. Ostras, a ver cómo hago para llegar hasta ese cofre, pues... A ver, se encienden los de los lados. Se apagan los del centro. Vale, pero toda la zona central parece que no se apaga nunca. ¡Ay, ahí se apaga! ¿Y cómo hago yo eso, tío? Habrá que apagar el fuego o algo, creo yo. Vaya por Dios. Me he muerto. ¡Has muerto! Vaya. Cargar el alma, por favor. Jardín del castillo. Ven. No ha pasado nada. No hay problema. Pero... Está durilla la habitación esa, ¿eh? Por cierto. Vale, esta habitación de aquí la hemos hecho. Vale, estoy dando otra vez la misma vuelta. No sé si que miremos otra habitación. Ahora que tenemos la llave roja, vamos a intentar ir cerrando alas, por decirlo de alguna forma. Entonces yo creo que vamos a empezar por aquí. Y a ver qué encontramos. Carga. ¡Hostias! Amigo. Equípate. ¡Uh! Vale, esto está llenico. Vamos a hacer una cosa. Pongamos velas. Como tenemos el detector ese de cosas falsas, que es el anillo. Nos vamos a poner el anillo y vamos a probar. Me cago en. Lo habéis visto, ¿verdad? Hostia, ¿esto es la biblioteca? Vaya, vaya, vaya. ¿Estás debajo de la mesa? Vaya. Pequeño ratoncillo, no te vayas a ensuciar la ropa ahí debajo. ¿Por qué no sales? Pues el camarlengo puede decirte el nombre del duende si quieres. Jijiji. Me cago en. Otra manzana. Tía, pues... ¿Cómo te lo explicaría? Que me voy a ir con el rabo entre las piernas, ¿sabéis? Bueno, deberíamos ir dejando esto. Espérate, espérate, espérate. Vamos a intentar hacerle un poco la 314, ¿vale? Vamos a iluminar la habitación. Pero como muy de iluminar, ¿sabéis? Hostia, 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 hostia. Está por ahí, ¿eh? Vale. Y ahora nos equipamos a este. Vale, este es el bueno. Ahí está. Vámonos, tío. No cojo el resto, ¿eh? Me da igual. Tenemos la letra. Suficiente. Vamos a por otra habitación. Está en la biblioteca, tío. ¿Aquí es donde está el camarlengo? Esto sí es la biblioteca. ¿Por qué tiene que parecer todo como si estuvieran haciendo hechizos? Me cago en la puta de oros. Me cago en tal... Tío, me hace... ¡Coño! Me atraen con la puta mierda esa y me revientan. O sea, pero es que hacer una habitación y tener que salvar es que es mucha pasta, ¿eh? Tener que hacerlo así. Pero vamos, he perdido la letra I. O sea que la tengo que conseguir otra vez. Si es el mismo cofre, no está mal. ¿Sabéis lo que os quiero decir? ¿Vamos a venir para acá? Vale, es el mismo cofre. Es este de aquí. Vale, 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 vale. Y ahora nos vamos como un puto pussy, ¿a que sí? ¿Cómo lo sabes? Ya está. Pero como un puto pussy, que me voy de ahí. Equipémonos las velas, por favor. Vale, a la biblioteca no voy a entrar. Vamos a por la otra habitación. Eres feo y hueles mal, oink. ¿Eisben, eres tú? Mira, lo estaba bien encendido. ¿Cómo me has reconocido, oink? ¿Pero qué haces aquí? La bruja de mi madre me agobia, ¿vale? Estoy harto de hablar con ella. Malditas madres. Sí, la mía también me agobia a veces, pero suele ser buena conmigo. Yo desearía comerme sus ojos. Vaya, qué buen rollo. Hans, a lo mejor estás como una puta cabra. No te culpo, amigo. Lo entiendo. Deberíamos alimentar al burro, creo yo. Vale, esta es la habitación de... De lo de las trampucias esas. Vamos a... Alimentar al burro. Le da una manzana al burro. ¡Uy, va! ¡Ha cagado oro! ¡What the fuck! ¡El burricornio de oro! ¡Ay, mi madre! ¡Que ha cagado oro el bicho! ¿Cuánto me ha dado? ¿Dos monedas? Pues salvemos, pues. Gracias. Gracias, señor burro. Gracias. Vale. Que guarde mi alma. ¡Oh, di, chaval! Flipo. O sea, le tiras monedas al burro y el burro te caga a oro. O sea, le das manzanas. O sea, si le tiras monedas, pues entendería que cagará oro, ¿no? O sea... Si le doy otra, ¿funciona? ¡Pollo! Que el burro funciona con manzanas. De puta madre el burricornio. Vale. Entremos. Vale. Esta parte ya me la conozco. Lo de pon velas en el suelo, por favor. ¡Hostia! Que me ha hecho daño. Algo me ha dado. Come, por favor. Me voy a regenerar la vida entera. Total. Si piso la sangre me hace daño. ¿Vale? Es algo que acabamos de aprender. Hay un pentáculo aquí. ¿Te imaginas que pongo una vela en cada esquina y pasa algo? ¿What the fuck? ¡No! No era eso lo que yo tenía pensado. Vamos a esto. Tres castañas. Vale. Hay una palanca. Vale. Aquí hay otra. Vaya. Esta palanca ya no se mueve. Vaya. Bueno, está bien porque ahora veo... Ahora veo las trampas. ¿Qué voy a poner aquí esto? Si voy a entender ahora mismo esto. Vale. Aquí hay otra palanca. Creo que es ahí donde hay que poner las velas, eh. ¿Lo veis que hay como dos iluminadas? Vamos a terminar esto. Has conseguido una manzana. Hay una carta escrita a mano que dice... Tiene que haber algún mecanismo para hacer visible lo invisible. Vale. Ya lo hemos hecho. colorante. No, no. No, no, no. No, 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 no. Hay que ponerme a pelas Por estas zonas Para ver donde ¡Coño! Eso no me ha dado ¡Coño! ¡Ah! ¡Palso de mierda! ¡Esa no me ha dado! ¡Si estoy fuera! Creo que hay que hacer algo con eso Hay que hacer algo Bueno, ya sabemos que el burro caga oro Así que vamos a darle Otra manzana de estas Vamos, burrico Cágame ahí algo Toma ahí Con dos cojones Ya, ya Que ya sé que tiene hambre Pero tú coge el oro y vete Luego después comentamos la jugada Y ya nos preguntamos El por qué hay un burro en este juego Que caga oro Vale Importante Hay uno que no veo Y por aquí hay trampas Así que Vamos a intentar Ir poniendo por aquí todo esto Tío, me esto ¡Coño! ¡Aaah! Como odio, tío Lo del tema de De lo del daño ese Equipar, no Usar Coño A ver Comer, comer y comer Equipate esto ¡Venga ya, tío! ¡Qué falso! ¡Qué falso! Estaba justo ahí al lado El bicho Cargar arma Me lo va con pinta De decidido, eh El bicho A ver Equipate la manzana La manzana esto Venga Ya tenemos el oro Realmente en esta habitación Tiene que Tiene que poder hacerse De alguna forma Sin morir Pero para ello Debería intentar Que nada me tocara ¡Míralo! ¡Qué hijo de puta! Acá estoy Venga, tío Tío ¿Qué pasa? ¿Qué paliza me ha dado? ¿No? Me parece tremendamente falso Que lo sepáis Creo que con esa de ahí ya Era capaz de ver al Al tío Con esta de aquí Era lo de las trampas Vale Correcto Y ahora Activamos lo de Lo de los pebeteros Venga Yo no sé cómo encender El pebetero Y que no me dé Miradlo Y ahora tenemos que encender El cenáculo ese Sí o también Así que Vamos a pillarnos pan Cómete el pan Por favor Come Y come Ya está Y vamos a intentar Ir directamente Encender el pebetero De los cojones Que ya está aquí Mi primo A ver Vamos a eso ahí ¡No! ¿Por qué no tengo salida? Hacia acá Vale Enciende esto A ver si me puedo llevar Esta vela A mí ya está Está montando guardia El cabrón Aquí Vamos a ver si de alguna forma Tiene algún patrón Joder Es que viene Justo hacia donde voy yo Coño Coge esto Y coge esto Please Está montando guardia ahí ¿Eh? Y eso está claro Que lo tenemos que iluminar Venga ya tío Eso es lo que me parece Que es súper falso A ver A ver Tómete el pan este Anda Aquí hay otro pebetero Enciéndalo Please Vale Está claro que tengo que encender Esas cosas ahí Ah no Son los pebeteros Son los pebeteros Lo que tengo que encender Espérate ¿Y dónde hay más? Son los pebeteros Por eso el tío Por eso el tío está como por el centro Mirad ¿Veis? Ahí aparece como uno Que está sin encender Que tiene que estar por este lado Míralo Aquí está Entonces hay que encender este Vale Vale Y me queda uno Que tiene que estar ahí arriba Casi seguro Y el cabronazo este Le está haciendo ahí Todo el cover A no ser Míralo Está aquí tío Son el número de pebeteros A encender Maravilloso Y ahora aparece ahí El cofre Míralo Ya está Ya está tío Ya está Podemos recoger Todas nuestras velas Por cierto A lo mejor no debíamos De haberlo recogido Pero Ya está hecho Espera Hay una pequeña nota Tonto el que lo lea Oink La madre que lo parió Tiene la Tiene eso El puto cerdo La letra Después de la que he liado aquí Me cago en su Vámonos tío Por lo menos Lo hemos hecho Así que esto es bien Vamos a intentar salir de aquí Y vamos a ir a guardar Pero antes de eso Vamos a darle otra manzana Aquí al burrito Ahí estamos Esto es una fuente de pasta De continuo Vale Puto cerdo De los cojones A mi estúpido hijo Le gusta andar por ahí Como si aún fuera Una persona normal No quiere a su hijo Mi hijo ya era un cerdo Antes de convertirse Literalmente en uno Todo lo que le pase Se lo tiene merecido Vaya gordios Pues sí La verdad que El cabronazo Se ha llevado mi moneda ¿Sabes? O sea Me ha tocado bastante Los cojones Por cierto Vale Esto va bien Vamos a ver Que es lo que tenemos Por aquí hacia la derecha Y por cierto Diez monedas de oro Me costaba la La llave de oro Así que Si voy hacia acá Me he piro como Vamos Pero como Dios Que me piro Vamos por arriba Y la letra La letra me costaba Cinco solamente Sabía elecciones Espero que te sirva Para adivinar El nombre del duende Aquí tienes Has conseguido la letra L Vaya por Dios Pues el nombre No se parece en nada A lo que yo pensaba Pensaba que se iba a llamar Patronio Como el Como el del libro Pero No parece Vale Por ahí creo que se va Lo de la zona dorada Aquí está Lo de la sala de fuego ¿No? Y aquí está El otro Tocabainas Vale Vamos a verlo En la sala de fuego Como acabamos de salvar Me parece un buen momento Para intentar esto Si se me da mal En Draken Sand Pasar las zonas Pues imaginaos aquí Vale Vamos a esperar Y ahora Corre Hans Corre Ya está Y ahora De aquí hasta la punta ¿Verdad? Ya está Vale Aquí hay que salir corriendo Detrás de esto Hasta alcanzar Este punto de aquí Coño No debería haberme hecho daño Vale Tenemos un cofre A la derecha Y a la izquierda Tenemos Lo del tema Lo del barrilete ese Que es el que yo creo Que estaba Que estaba Obstaculizándonos Vamos para acá Tío Me parece muy injusto Eso no debería haberme dado A ver ¿Qué tenemos aquí? Ha conseguido queso Vale Me viene bien Dada la coyuntura Bien ¿Qué tenemos aquí? Está conectado con las trampas Si pudiera traer agua hasta aquí Vaya ¿Y se te ocurre ahora? Vamos a ver Cómo podemos hacer esto Habría que empujarlo Desde uno de los dos lados Que va a ser este Ya está Vamos para adentro Vale Esta es la otra zona Vale 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 Que es la que estaba bloqueada Uy Hay un ratón ahora Un ratón con un lazo No sé si es buena idea Venir a hablar con un ratón Con un lazo Pero Largo de aquí Apestoso mano Este túnel es mínimo Es mío Joder Ostras Una rata que habla Bueno bueno Contrólate Estoy segura de que has visto Cosas peores esta noche Cariño Uy perdón No quería enfadar la señora rata Pues ya lo has hecho Ah Y es señorita No señora Aún sigo buscando a mi príncipe azul Cariño Vaya por Dios Oye Deja de mirarme con esa cara de palo ¿Tienes queso? Quiero queso Perdón Queso Quiero queso La rata quiere comer quesito rico ¿Tienes queso? Si no lo tienes ya te puedes largar de aquí Quizás tenga Pero ¿Por qué debería dárselo? Ah perdóname usted majestad Pensaba que le interesaría saber algo acerca del tesoro del castillo Pero debe ser que te sobra el dinero cariño Vaya por Dios Venga Démosle queso Toma queso Vale Ay mira Acaba de poner la cara de miga Que lo flipas ¿No? ¿Qué? Estaba esperando que me dijera algo sobre el tesoro Ah bueno Sí Tienes que saber que hay un tesoro en este castillo Vaya Pero eso ya lo sabía El tesoro del conde Lucanor No puede decirme algo más Eso es todo lo que sé cariño Anda déjame que quiero echarme una sistecita Pues bueno Pues acabo de perder un queso que curan de puta madre ¿Cómo te gusta el drama? ¿No? Te voy a ayudar a conseguir el tesoro ¿Vale? Ahora vete Oye No se puede ir desde aquí Cuando llegue el momento te ayudaré Ahora lárgate pesado ¿Me lo promete? Oh por favor Te lo prometo Vaya por Dios Le acabamos de dar un quesito rico A la rata a los cojones Con un lazo Bien Bien Pues hay que buscar la forma de llevar agua hasta ahí No sé cómo lo vamos a hacer Está claro que en algún sitio Tiene que haber algo para poder Entrar por ahí ¿No? Pero No Ya está Escóndete No me puede ver Porque soy un mago A ver si se pira Aunque sea a tomar por culo Por favor Ya Ya te vas a ir ¿Habéis visto cómo he jugado con la armadura? Para que no me pudiera arrastrar I'm a genius Vale Vamos a intentar utilizar el tablón aquí A ver si sirve para algo Como estaba esto roto La escalera está rota y no alcanzo Vaya pues eso no sirve Evidentemente un espejo Tampoco me va a servir para nada Vale Tenía la esperanza de que me sirviera para algo El tablón ese la verdad Pero parece ser que Hoy no es el día Ok Vale Tiene el mismo patrón de movimiento Con lo que ahora cuando salga Va a estar otra vez en el mismo sitio Esto no mola Dios Si me preguntáis cómo me he librado No lo sé He apretado una combinación de teclas aleatoria Y ha funcionado Vámonos 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 Dios Cómo tira el cabrón Vale Esta puerta de aquí abajo Es la de la biblioteca No Esta es la de La zona esta Ok Vale El burro ya no está Qué raro No recuerdo haber puesto esas tres velas No Ni que se haya ido el burro Tampoco lo recuerdo Es una puerta verde No 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 Métete ahí Ya está Uff Mal rollo Imagino que ahora se pirará hacia atrás ¿No? Vaya Pero viene el otro Esto no le dará para abrir Cortinas ¿Verdad? Claro Por ahí está el otro Pues nada Aquí se acaba el juego Porque no me voy a mover Vale Parece que se piran Uno se va para arriba El otro se va para allá Salgamos pues Quiero mirar lo de las velas estas Si pasa algo con las velas No pasa nada ¿no? No las puedo recoger tampoco Esa es la puerta de la biblioteca La de ahí de la izquierda Así que vamos a salir aquí A ver si hay algo nuevo Y si no de todas formas Guardamos Aquí está el oink Así que vamos a hablar con el oink Y que note lo que nos debe Me debes Oye ¿Tienes tú una de las letras del nombre? No Es que falta una de las letras Y la necesito La necesitas ¿eh? Pues a ver si averiguas En qué parte de mi cuerpo La estoy escondiendo Hijo de la gran puta En el culo Ja 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 Qué asco Eres un cerdo ¿eh Svein? Si la quieres te la puedo dar Pero a cambio de un favor Acércate más Y te lo susurro al oído Dime Mata a mi madre ¿Qué? Lo que has oído Si quieres la letra Tendrás que hacer eso ¿eh? Pero si es tu madre Sí Es mi madre Pero también es una bruja Ella fue la que me convirtió en cierdo En cierdo Joder En cerdo Quiero que muera Vamos a hablar con la señora Señora Su hijo quiere matarle Señora Su hijo tiene una de las letras del nombre ¿Podría decirle que me la dé? Svein es muy testarudo Pero quizá puedas convencerlo con maíz Es lo que más le gusta Ya le he dado maíz antes Si quieres las letras Ya sabes lo que hacer con mi madre Vale por Dios ¿Alguien ha preguntado por mi chico? No ¿Le has dicho a alguien que estoy aquí? No Tampoco No me fío de estos tres En cuanto se haga de día Pienso en la gran Me voy lejos de aquí ¿Por qué ninguno estáis intentando salvaros? No sé Como concepto Tampoco Vale Llevamos 27 minutos Voy a guardar aquí Y continuamos En otro episodio Chao, chao ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!